El saludo del alcalde de ATE, economista Edi Cuellar Alegría, por la celebración del 36 aniversario de Fundación de Huaycán, Ciudad de la Esperanza. Vecinos de Huaycán, hoy quiero enviarles un fuerte y afectuoso saludo por los 36 años de creación de Huaycán, 36 años de lucha, de esfuerzo y sobre todo de salir adelante con cada una de nuestras familias. Adelante, Huaycán.